Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, ser lindo Jadito, y hoy estoy aquí muy feliz de estar aquí con todos vosotros en la nueva actualización china de MyKaki2Fans. Y tenemos decoraciones brillantes de la buena suerte, y también tenemos nueva comida, y tenemos nuevas vestimentas para los gatitos y sus amigos. De primera ya vemos que hay una nueva decoración en la casa, la casa está decorada para el año nuevo chino. En la zona de las estrellas también han puesto decoración, y hay unos nuevos árboles, fijaos en MyKaki2Fans. ¡Se va a subir a la caja! ¡Wow! ¡Son estas buenas lámparas chinas! ¡Y se mueven, fijaos qué chulas! ¡Se pueden mover esas lámparas, que dan genial! ¡Wow, hay cohetes! ¡Hay un dragón chino y hay cohetes, qué chulo! ¡Wow, hay fuegos artificiales, chicos! ¡Tocamos el cohetes! ¡Y hay fuegos artificiales, qué bonito! ¡Me encanta! ¿Qué te parece, Beca? ¡Está genial, ¿verdad? ¡Ton quiere comer! ¡Ah, qué es eso! ¡Es un árbol de la buena suerte, China! ¡Qué guapo, se mueve! ¡Vamos, chicos, todos a la mesa! ¡Vamos a descubrir la nueva comida china! ¡Venga, Ging, Ging, necesitamos esas lechugas y cebollitas! ¡Vamos a echar las semillas y siempre un poquito de agua, chicos! ¡Pero mañana ya no tendremos dinero, chicos! ¡No tendremos dinero! ¡Vamos, Beca, a la mesa! ¡Tom, a la mesa, siéntate! ¡Siéntate, Tom! ¡Te hay que comer! ¡Vamos, Han! ¡Tú también a la mesa! ¡Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es mirar la nueva comida china! ¡Tenemos aquí que son como unas tortitas! ¡Que tienen aros de cebolla! ¡Vamos a comprar también unas cuartas tartas! ¡Y también rollitos! ¡Rollitos de primavera! ¡Hay ensaladas! ¡Hay naranjas! ¡Y hay unas tacitas que, yéndose como es, parece una sopa! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, tenemos de todo, chicos! ¡Vamos a mezclar la fruta mágica con los nuevos alimentos! ¡A ver qué pasa! ¡A ver esta tacita que es como una sopa! ¡Y se lo vamos a dar a Hank! ¡Ah, qué ha pasado, Hank! ¡Se ha vuelto verde! ¡Parece que se ha envenenado! ¡No estaba muy bueno eso, chicos! ¡Vamos a poner la fruta mágica y vamos a poner una tarta! ¡Y se lo vamos a dar a Tom! ¡Wow! ¡Parece que le ha encantado! ¡Le encanta! ¡Tenemos la ensalada, chicos! ¡Vamos a poner la fruta mágica! ¡Bueno, espérate! ¡Primero vamos a poner esto, que es como una tortita! ¡Con aros de cebolla! ¡Parece un qué? ¡A ver si le gusta! ¡Y este va para Ángela! ¡Wow! ¡Le ha salido un bigotón! ¡Le ha salido un bigote! ¡Dame, Ángela! ¡Qué pedazo de bigote! ¡Vamos a poner la fruta mágica, chicos! ¡Con esta ensalada! ¡Es una ensalada china! ¡Y se lo vamos a dar a Tom! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ha echado fuego por la boca, Tom! ¿Os habéis fijado? ¡Tom ha echado fuego por la boca! ¡Parece un dragón chino! ¡Vamos a poner de nuevo, chicos! ¡La fruta mágica con el rayito de primavera! ¡De esta manera creo que hemos completado todas las mercadas! ¡Se lo vamos a dar a Hank! ¡Y también le va a salir un bigote! ¡Qué guapo, Hank! ¡Pero si os fijáis, el bigote de Ángela es más grande que el de Hank! ¡Y de más bigote, Ángela! ¡Es mucho más grande! ¡Está buenísimo, chicos! ¡Comeroslo todo! ¡Vamos a comer toda la comida china! ¡Que para eso la hemos comprado! ¡Vamos a comernos la tonta china también, que tiene que estar buenísima! ¡También tenemos sushi, pero lo vamos a dejar para mañana! ¡Vamos a tomarnos la sopita! ¡Ah, beca! ¡Tú no habías comido nada! ¡Te voy a dar la salada! ¡Y aquí tengo las naranjitas, chicos! ¡Vamos a comerlas! ¡Para eso hemos comprado! ¡Me he quedado sin dinero! ¡Y te doy un poco de chocolate también, beca! ¡Vamos a hacer un batido de fruta mágica y de pimiento! ¡Y este será para beca, que se ha quedado con hambre! ¡Pobrecita! ¡No he podido comer la comida china! ¡Y estas son todas las combinaciones que hemos tenido en esta nueva actualización de comida china! ¡Vamos a ver qué más novedades tenemos! ¡Pero antes parece que el Gat tiene problemas intestinales! ¡No lo ha sentado muy bien la comida china! ¡Vamos a ver estas bananas, a ver! ¡Y vamos a hacer los viajes, chicos! ¡A ver si tenemos algún artículo nuevo! ¡A ver si tenemos suerte, chicos! ¡Vamos! ¡Bananas, un picófono, un aspirador, semillas y más monedas, chicos! ¡Vamos a la luna de fútbol! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Vamos! ¡Morpis! ¡Monedas! ¡Menos mal porque me había quedado sin dinero! ¡Invención es bien! ¡No, Ben! ¿Qué quieres hacer? ¡Tienes que limpiar la casa! ¿Qué haces, Tom? ¡Ah! ¿Os habéis fijado en eso? ¡Tom va dejando wey en toda casa! ¡Y va dejando como huellas! ¡Y por eso se ha querido subir la caja! ¡Para terminar esto y esta siguiente actualización vamos a hacer una fiesta, chicos! ¡Y tiraremos cohetes! ¡A ver, Tom, ponte aquí, al piano! ¡Falta alguien! ¡Me falta Ben! ¡Vamos a ver la banda de Taiki Doom! ¡Mientras tanto haremos cohetes! ¡Fijaos! ¡Oh, qué chulo! ¡Guapo! ¡Vamos artificiales! Y así despedimos este capítulo de actualización China Taiki Doom Fest! ¡Espero que os haya costado mucho! ¡Y ahora quiero enseñaros también la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito ha sido invitado a una fiesta de disfraces! ¡No, el Pequeño Gatito tiene que disfrazarse! ¿Qué haces? ¡Se está mareando un poquito! ¡No, se ha caído! ¡El Pequeño Gatito se ha caído! ¡No! ¡Vamos a llevarla atrás, chicos! ¡Tenemos que ponerle los disfraces al Pequeño Gatito! ¡Tiene que ir muy guapo a casa de Ángela! ¡Tenemos el disfraz de princesa! ¡Vamos a ver cómo le queda! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Está chulísimo! ¡Qué guapo! ¡Pero también tenemos más disfraces, chicos! ¡Vamos a buscar otro para el Pequeño Gatito! ¡Guau! ¡Concordido! ¡Qué guapo! ¡Este te queda estupendo! ¡Y este de pirata! ¡Guau! ¡Parece un pirata del Caribe! ¡Qué guapo! ¡También tenemos el de bomberos, chicos! ¡Para que pueda apagar los fuegos! ¡También tenemos, fijaos, este explorador! ¡Qué guapo! ¡Le queda genial! ¡Qué bonito Gatito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es el de león, chicos! ¡Fijaos! ¡Tiene estas usaditas! ¡Y mi favorito es el de león, chicos! ¡Es el más guapo de todos! ¡Me encanta! ¡Pues mira, mira, mira! ¡Es un león! ¡Es un león, chicos! ¡Qué guapo! ¡Lo voy a coger para la fiesta de disfraces! ¡Y estos han sido los disfraces que ha seleccionado el pequeño gatito! ¡Y ahora se le ve un poquito cansado! ¡Creo que tiene que descansar! ¡Ah! ¡Se está mareando de nuevo! ¡Pequeño gatito, tienes que descansar! ¡Tienes que descansar, chicos, antes de ir a la fiesta de disfraces! ¡Espero que os haya gustado mucho y nos vemos aquí, en nuevos capítulos, en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like, suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 suscríbete!